¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Son 7 de la mañana con 30 minutos y estamos arribando al Auditorio Nacional. Lugar que será... ...esta... ...este punto de reunión. De hecho, allá están los camaradas ya esperando. Pero no sé qué demonios hay el día de hoy que está lleno de gente. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Carnal, ¿qué onda? Igualmente, carnal. ¿Qué ole? ¿Cómo estás? No, no sé qué pedo, no sé qué hay aquí. Ah, sí, es un desmadre. Yo también tuve que dar la vuelta por allá. ¿Es un evento de quién? De Palai. Ay. Sí, pero uno... O sea, tú ves, o sea... Estaba aquí atascado, atascado. Pasan, o sea... O sea, es como una secta, ¿no? Pues venden productos y la verdad, o sea, sí. ¿Y sí sirven o como los demás? Pues mucha gente dice que sí sirven y yo pienso que no, que se te hacen daño esos productos, pero bueno. Son como los de Maussan, ¿no? Gracias. Gracias. Que el poli nos hizo el aguante. Y ya todo listo para que los chicos de Herbalife hagan su... Congreso nos estamos enterando que salen hasta las 10, 11 de la noche. Así que es una jornada kilométrica. Ya estamos en la Marquesa, en la Plaza de las Alas, la acabamos de pasar. Y pues en esta ocasión soy en la parte que va hasta delante de la ruta, así que no sé si alcancen a ver. Pero por allá atrás vienen todos los compañeros. Nos dirigimos hacia Tomatico, un pueblo mágico. Un pueblo mágico del Estado de México. Vamos a almorzar en la Laguna del Bogote. Y también haremos una escala técnica después. Después del refrigerio. En las grutas de la estrella. Así que pues hasta ahora vamos avanzando sin contratiempos. Un poco de frío nada más. Pero vamos todo en orden. Pues esperamos al camarada Manolo que ya llegó. Aquí en un punto antes de agarrar la autopista. Ya todos prepararon su dinero para pagar. Vamos a agarrar una parte de cuota. Que el día de hoy vamos a conocer. Nunca había rodado por acá. Así que siempre... Ay, este río huele horrible. Ay, guacala. No quiero ni pensar. Todos los desechos químicos de las plantas que están cercanas aquí. Ay, qué feo huele. Uf. Qué asqueroso. Pues bueno, vamos a entroncar aquí con la carretera de cuota. Y vamos a investigar cuánto cuesta este peaje. Para seguir avanzando el día de hoy. Ay, sí, cuántos drenajes hay ahí. Uf. Qué desagradable. Pues la carretera está muy panorámica, amigos. Se ve muy, muy bonito alrededor estos... Estos follajes silvestres. En definitiva que sí está bastante bonito, pero huele muy mal. De cualquier manera, es una zona de bonitos paisajes. Pues la caseta cuesta 25 pesitos. Así que... Pues no, no está tan mal. ¿Hay otra caseta más adelante? ¿A dónde va a ser yo? Para Tonatico. Para Tonatico. Sí, la de Rayo. ¿Y cuánto cuesta? Creo que está ahí, bueno. Sí. Adelante. Gracias. Pues parece que van a ser dos... Dos casetas. Tremendo impacto. Tremendo impacto. Espero que... Espero que las personas estén bien, porque sí estuvo severo. En la primera caseta nos cobraron 25 pesos. Y en la segunda caseta fueron 22. Estamos entroncando por aquí. Hasta aquí se termina la caseta de cuota. Vamos a... A continuar. Todavía nos faltará como una hora de camino. Pues hay otra caseta aquí adelante. Pues la... Tercera caseta fue de 16. 16 pesos. Ahí va el buen Vic. Dándole bien macizo. Y vienen buenos camaradas. El día de hoy... Viene... El buen Gus. Líder del Royal Enferen Club Ciudad de México. Y yo creo que... Por allá está el nevado de Toluca. Porque sí se siente... Un viento gélido. Un viento gélido. Los campos de cultivo... De acá están muy bonitos. Me ha gustado. Me ha llamado la atención. Que siembran mucha col. Está muy panorámica esta carretera. Te recomiendo... Pasar por aquí. Ahora otra caseta. Pero esta es de 20. Está chido, ¿no? Las curvitas. Este güey le mete chido, güey. ¿Cuánto falta? 40 minutos. Pues una caseta más. Esta vez de 31. Ya es la última caseta. ¿Sí? ¿Pero entonces sí sabías cuántas eran? 20. Yo, yo traigo. Sí, o sea, un poquito. Pero yo... Nada más. Aquí no se va. ¿Ya estás cansado? ¿Eh? ¿Ya estás cansado? ¿Cansado? Tengo... 20. Ya vamos a que como aquí se nudo, ¿no? 20. Estamos en algún lugar que es un crucero. Para allá se va para Taxco. Para allá está Pandelasal. Y este chico con el que acabo de platicar es nuevo. No lo conozco. Y dice que ya viene... que ya viene cansado. Este lugar, no sé cómo se llama. Pero se ve bastante bonito. Ah, pues es Iztapan. Iztapan de la Sal. Aquí es. Sí le han metido muchos cambios a la entrada. O mejor dicho, hace mucho que no vengo. Y sí, está bastante... bastante chido. Bienvenidos a Panatico, vuelo mágico. No, pues sí se ve muy mágico. Pues ya en breve estaremos llegando a nuestro destino. La famosísima Laguna del Mogote. Y te cuento que es una laguna artificial que desarrollaron los pobladores de esta pequeña comunidad para poder juntar agua, hacer este acopio de líquido y tal para sus cultivos. Pero... esta presencia de agua ha ido generando que la vida salvaje se aproxime a esta laguna artificial y ya se encuentran ahí pues especies de aves. aves de estas que son migratorias. Y se ha desarrollado todo un ecosistema bastante interesante. Ahorita lo vamos a a presentar. Vamos a tratar de hacer algunas tomas épicas para que conozcas un poquito más del impacto que tiene un campo de agua en una en un ecosistema en una montaña porque definitivamente es bastante peculiar. Ya estamos en presencia de la laguna del Mogote desde este campo de agua artificial y ya estamos cerca. ¿Qué es eso, Manolo? Un antojito. Una entradita. Eso es una ballena, ¿no? Lo tuyo es huachinango o esa es la mojarra. No te robes la esencia, no te robes la esencia. ¡Ay, no seas mamón! Ah, espérame. Dejo poner la tostadita. Espérate, mira. Ah, ¿incluye una tostada? Y los frijoles. Está comiendo lo de todo. Nosotros nada más lo vamos a ver, wey. Ya lo que sobra pues ya me lo echó. Lo va a regalar. Oye, si está bien mortalísima, eh. Es que nunca pensé que fuera tan bien servida como le habías dicho. Pues nos despedimos de la laguna del Mogote. Esta laguna artificial que ha servido de muchos usos. Incluso ya hasta turístico. Y vamos hacia las grutas de la estrella. te sirven demasiado bien y además a buen precio. Un lugar para regresar cada vez que se pueda. Aquí en la laguna del Mogote una muy buena comida con muy buenos precios. Vamos hacia las grutas para seguir avanzando en esta ruta. Yo recuerdo que este camino anteriormente era un camino un poco pues digamos como de terracería y ahora ya cuenta con su asfalto. Aquí adelante de nosotros va el tremendo Vic dándole macizo a la Interceptor y la carreterita está en muy buenas condiciones. Tendrá algunos años pero todavía está muy buena y miren ese cultivo de rosas. No, no son rosas son de las flores para precisamente para las fechas de noviembre esas que le llaman ay se me fue el nombre las flores que se llaman las flores que se llaman ahora verás ay terciopelo Estamos cerca del guerrero de zonas sísmicas y le han tocado temblores fuertísimos y nunca le ha pasado nada. ¿Por qué? 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 Ahí arriba de nosotros tenemos la formación de un nacimiento a la derecha vean muchos están mandando la nueva Himalaya la villa la vi en la semana se enfocaron la semana está bonito pues ya nos vamos de Grutas de la Estrella un paseo bastante interesante y ahorita vamos a Tonatico a echarnos un cafecito para terminar la actividad del día de hoy pues acabamos de entrar a Tonatico centro este pueblito mágico vamos a conocer ¿qué será? estamos a unos 15 minutos de las Grutas de la Estrella y este es el pueblo mágico hace rato hace rato pasamos por el libramiento pues este es el centro de Tonatico ya se empieza a allá al fondo hay una iglesia donde vienen las palabras de Tonatico pueblo mágico se ve bonito y la expedición al interior de Tonatico la está realizando el comandante Manolo oigan pues si es un poco grande Tonatico no es tan pequeñito si se ve bastante colorido y por todos lados hay banderas como la que me regaló mi camarada el buen Oscar porque le mando un saludo Oscar Odisea me regaló este banderín lo puedes contactar forma parte del Royal Enfield Club Ciudad de México para que pueda ser las banderines de tu motoclub o si tienes algún algún como digamos algún distintivo o o quieres poner la bandera de tu equipo deportivo o cualquier este símbolo pues puedes usarlo a través de este accesorio con el buen Oscar Odisea camarada del Royal Enfield Club Ciudad de México hola si está grande tonático y demasiado patriótico creo que hay más banderas en las fachadas miren se ve bonito realmente y bastante grande parece que nuestro guía está perdido porque ahorita se paró a preguntarle al chico del vento pero ya ya calibró su brújula y parece que ahora sí nos estamos acercando al destino esta sí parece como la calle principal y hay mira hay un hotel aquí hoteles y no sé qué si todo está todavía muy adornado con con motivos de septiembre del mes patrio órale cuántas banderas se ve bonito desde aquí miles de banderas festejando el mes patrio ay esta comisión de electricidad ahora está bonito está bonito este lugar Tonatico Estado de México y aquí vemos una una moto con cuatro tripulantes es parte del folclor de los pueblos mágicos Tonatico pues ya casi termina septiembre estamos a 23 creo y sigue los festejos con la venta de banderas y toda la cosa estos restaurancitos que se ven buenos y aquí el Manolo que se paró ay cuidado se andaba cayendo el de el camarada ya nos vamos de Tonatico muchas gracias por ver este video pues está muy bonito el lugar te vas a divertir vas a comer muy bien este lugar que está aquí enfrente donde dice piñas coladas está súper bueno muy barato las quesadillas cuestan 40 pesos pero están brutales tengo la impresión de que vamos en sentido contrario pero no aquí las calles son muy estrechas y te generan esa sensación porque hay estos vehículos detenidos estacionados pero la calle es doble sentido ya nos ha pasado que google maps nos dice que es hacia un lado la calle y en realidad no no lo es ya nos pasó en valle de bravo hicimos un desmadre pero bueno de cualquier manera vamos bien como te llamas carnal Iker chido es que para que quede grabado así ya no se me olvida güey a huevo como era este güey el de la meteo café cual yo que digas ah si yo todavía cual güey jajaja chido Gracias por ver el video.